Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. La exalcaldesa de León, Bárbara Botellos Santibáñez, fue detenida esta mañana en cumplimiento de una orden de aprehensión por el presunto delito de peculado. Así lo pudieron confirmar algunas fuentes a zona franca. Aunque Botellos Santibáñez perdió su fuera el pasado 31 de agosto de 2018, cuando concluyó su periodo como legisladora federal por el PRI, interpuso un amparo que habían posibilitado su detención hasta esta mañana. Agentes de la Fiscalía General del Estado fueron quienes realizaron la detención del exalcaldesa PRI, quien tiene 11 procesos legales en su contra. Los procesos en su contra se desprenden de su gestión en la Administración 2012-2015 al frente de la Alcaldía de León y de ello se genera un daño al erario que asciende a poco más de 4 millones de pesos. El Ayuntamiento de la Capital del Estado pretende dar toda la facultad al alcalde Alejandro Navarro Saldaña para que sea legalmente el único que expida los permisos de uso de la vía pública con mesas y sillas. De aprobarse estas modificaciones en el Pleno, el alcalde Alejandro Navarro no sólo podrá otorgar permisos provisionales a discreción como lo ha hecho en vacaciones, sino también los permisos y las renovaciones de los mismos sin consultar algún área de la Administración Municipal ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La propuesta fue impulsada por el síndico José Luis Vega Godínez en Comisión de Desarrollo Urbano. Renato Sales Heredia, extitular de la Comisión Nacional de Seguridad, advirtió que tras la lucha que Guanajuato comenzó en contra de la banda huachicolera, debe de tener cualquier efecto en otros delitos, entre ellos el secuestro. Aunque en este momento el Estado no forma parte de las entidades con mayor índice de secuestro, Sales aseguró que los criminales buscarán migrar a otros delitos. Renato Sales fue invitado al Congreso Internacional de Derecho en su segunda edición en el Poliforum León. Este jueves presentará su conferencia sobre secuestro en el país. Hasta aquí la información de esta tarde, yo te invito a que continúes al pendiente a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.